Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad correspondiente al día de hoy, martes 21 de marzo. Continuamos en el eje temático de cuidado crítico en paciente oncológico. Para hoy tenemos síndrome de lisis tumoral, hipercalemia maligna, cargo de la doctora Verónica Pérez Guerra, que es residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, actualmente está rotando con nosotros en el hospital Almamate. Nos dejo con la doctora Verónica. Adelante, Verónica. Bueno, buenos días para todos. Quiero agradecer de antemano a la doctora Línea Gaviria, hematóloga del Hospital Universitario San Vicente, Fundación por la Asesoría y el Acompañamiento durante la realización de la actividad. El día de hoy, entonces, vamos a tratar dos de las complicaciones en el paciente oncológico o de las llamadas urgencias oncológicas, que son el síndrome de lisis tumoral y la hipercalcemia maligna. Entonces, es importante hablar de estos temas porque definitivamente el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel global. Sabemos, entonces, que es responsable de más o menos 8 millones de muertes al año y cada vez vamos a estar más enfrentados a estas condiciones, sobre todo por el desarrollo de terapias innovadoras que han aumentado la sobrevida, pero que también se asocian con una mayor tasa de complicaciones. El hecho de tener unos diagnósticos más tempranos que hacen que los pacientes puedan tener más opciones terapéuticas, también nos enfrenta de forma frecuente a estas condiciones y esto hace que el cáncer sea responsable de más o menos el 4.2% de todos los ingresos a los servicios de urgencias y que sea responsable de incluso entre el 14 y el 22% de los ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Con respecto a las urgencias oncológicas, debemos tener presentes que estas van a estar asociadas a la propia entidad oncológica o pueden ser secundarias o asociadas a su tratamiento. Pueden aparecer de forma temprana durante el curso de la enfermedad, siendo el debut de la misma durante su tratamiento o definitivamente podrían llegar a ser la fase terminal de un proceso oncológico. Y su forma de aparición puede ser de forma aguda, crónica, puede ser espontánea o puede ser secundaria a la introducción de las terapias. Ellas tienen una clasificación que va a depender de las características de la condición. El día de hoy nos vamos a centrar en unas denominadas urgencias metabólicas donde está incluido el síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia maligna y otro montón de condiciones metabólicas de las cuales no vamos a hablar el día de hoy y tener presente que el síndrome de lisis tumoral también está englobado dentro de las complicaciones o entre las urgencias que están asociadas al tratamiento de la patología oncológica. Entonces, para entrar en materia, el síndrome de lisis tumoral se considera que es una liberación masiva de una gran cantidad de ectrolitos y ácidos o material nucleico que están dentro de la célula tumoral y que se liberan a la circulación sistémica. Generalmente se da en el contexto de lisis de estas células malignas que puede ser, en la mayoría de los casos, inducida por el tratamiento o en algunas otras ocasiones inducidas de forma espontánea. Vamos a ver más adelante cuáles son los factores de riesgo para cada una de ellas. Es importante tener presente que todos los tipos de cáncer van a estar relacionados. Sin embargo, va a haber un grupo de pacientes que tienen un mayor riesgo y que son en los que realmente tenemos que hacer como más énfasis, sobre todo para entender la importancia de la prevención y evitar que el paciente progrese a una de esas condiciones. Es una lisis masiva de células tumorales que se va a acompañar de una serie de trastornos metabólicos, entre los cuales incluyen de forma predominante la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia, la hiperuricemia y la hipocalcemia, que realmente son las condiciones que marcan las complicaciones clínicas y los desenlaces en estos pacientes. Toda esta liberación de sustancias metabólicas lo que lleva realmente a un riesgo de insuficiencia orgánica, en particular de lesión renal, como vamos a ver, y que se pueden traducir finalmente en la muerte del paciente. Cuando hablábamos de una serie de condiciones o de serie de neoplasias que tienen mayor riesgo, nos referimos sobre todo a aquellos pacientes que tienen linfoma no Hodgkin, leucemias agudas. Sin embargo, cualquier tipo de cáncer que tenga un volumen tumoral grande y que sea sensible al tratamiento va a tener riesgo de presentar esta condición. Esto va a depender también del potencial citolítico del tratamiento y vemos sobre todo cómo también en estas neoplasias que son de origen hematológico, generalmente las terapias que se inducen o que se dan al paciente tienen unos potenciales citolíticos muy altos y por eso estas condiciones generalmente son las que están más relacionadas. Y hablando de tratamiento, pues no nos podemos quedar con que solo van a ser inducidas por quimioterapia, sino que cada vez vemos que otras terapias como la radioterapia, la inmunoterapia o incluso las terapias de embolización, al también tener el potencial de destruir esas células tumorales, van a estar relacionadas con el riesgo o la probabilidad de desarrollar síndrome de lisis tumoral. La epidemiología es muy variable. Realmente, como ya mencionamos, el hecho de que cada vez haya nuevas terapias, de que los pacientes tengan la posibilidad de hacer un diagnóstico más temprano, va a influir en que definitivamente la incidencia no va a ser fácil de calcular. Se sabía más o menos que para el año 2010, más o menos 10 por cada 100.000 pacientes iban a tener la probabilidad de desarrollar este síndrome. Esto ha venido aumentando, pero no porque estemos como descuidando el manejo de los pacientes, sino precisamente por las opciones terapéuticas y por la posibilidad de tratar a estos pacientes con un objetivo cada vez más curativo o unos objetivos paliativos que garanticen una calidad de vida y una prolongación de la misma. Datos recientes nos hablan de una probabilidad de 25 a 27 por cada 100.000 pacientes y que su probabilidad, considerando el número de pacientes que están siendo tratados, viene disminuyendo porque cada vez se hace más refuerzo en la terapia profiláctica de esta condición. Según el tipo de neoplasia, la incidencia va a ser variable. Acá es una epidemiología, una incidencia que es muy burda. Vamos a verla con más detalle después, pero se habla de que las leucemias, que son realmente las que tienen mayor probabilidad, pueden tener riesgo de 3 a 7 por ciento. Los linfomas, unas incidencias de 4 a 11 por ciento. Y cuando hablamos de las condiciones más comunes, que son el linfoma de Burkitt y la leucemia linfoide aguda, esa incidencia puede ser hasta el 25 por ciento. Con respecto a los tumores sólidos, no hay tantos datos porque no es una condición tan frecuente y sería muy difícil englobar toda la cantidad de tumores sólidos a una incidencia puntual. Lo que sí se sabe es que las manifestaciones del síndrome de lisis tumoral de laboratorio únicamente puede ascender hasta el 42 por ciento y el síndrome de lisis tumoral clínico puede estar presente hasta en el 6 por ciento. Esto realmente es muy variable dependiendo del origen del tumor y del tipo de paciente hematológico al que nos enfrentemos. Y hay que tener presente que aquellos pacientes que desarrollan síndrome de lisis tumoral y que además desarrollan una lesión renal aguda, pueden oscilar más o menos en el 5 por ciento de todos los pacientes y de este grupo hasta el 40 por ciento pueden requerir en algún momento de su tratamiento la necesidad de terapias dialíticas. De ahí la importancia pues como de la identificación y el tratamiento oportuno. Para entender entonces la fisiopatología, recordar entonces como ya les mencioné que lo que ocurre es una liberación masiva de potasio, fósforo, ácidos nucleicos y citoquinas de la célula neoplásica que realmente lo que hacen es que superan la capacidad de excreción del riñón. Vemos acá cómo entonces esta lisis provoca que se libere fosfato que se asocia con el calcio sérico y que son capaces de cristalizarse y formar cristales de fosfato de calcio. La liberación de ácidos nucleicos que finalmente se convierten en ácido úrico también tienen la capacidad de cristalizarse y estos dos tipos de cristales son capaces de precipitarse a nivel de los tubos los renales, en general una injuria, una obstrucción y finalmente traducirse en una lesión renal. Pero no solamente ese ácido nucleico que se transforma en ácido úrico tiene el potencial de la cristalización sino que su forma soluble asociaba además a la liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios propios de la célula o inducidos por la inflamación y la irritación que genera como tal el ácido úrico son capaces entonces juntos de generar una injuria que es independiente de la formación de cristales y que lo que hace es que generan unos cambios inflamatorios a nivel del músculo liso vascular que se traducen en vasoconstricción, en alteración de la secreción de óxido nítrico, en liberación de radicales libres y que todo esto también se conjuga para generar mayor lesión renal. Cuando se descomponen esos ácidos nucleicos generalmente son liberación de purinas puras como la adenosina y la guanosina sin embargo a través de la asantina oxidasa lo que hacen es que se convierten a una sustancia que se llama la asantina que es un precursor del ácido úrico y que hay que tener muy presente esta porque también está asociada con capacidad de daño como vamos a ver más adelante. Hay unos factores de riesgo para que estos pacientes tengan mayor probabilidad de desarrollar el síndrome y que este sea más deleterio especialmente aquellos pacientes que van a tener unos tumores que son más sensibles a la quimioterapia o a la terapia, disfunción renal de base, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando aquellos pacientes están con una depresión de volumen antes del inicio de la terapia o cuando los tenemos expuestos a otras nefrotoxinas tipo AINES a la misma quimioterapia, algunos antihipertensivos y el hecho de que tengan una orina ácida de base porque esta puede facilitar o precipitar la formación de estos cristales de fosfato de calcio que también son los que generan lesión a nivel del depósito en el riñón. Entonces tenemos que la hiperuricemia genera un ambiente de ácido en los tubos, los distales y el sistema colector, esto va a facilitar o precipitar el depósito de cristales no solo de ácido úrico sino también de fosfato de calcio o de la misma santina que como les dije era un intermediario esto genera una nefropatía inducida por el ácido úrico con un efecto proinflamatorio local que además de forma secundaria se traduce en una lesión endotelial, consumo de óxido nítrico, vasoconstricción e isquemia genera una alteración en la capacidad de autorregulación del riñón y todo esto se traduce en una lesión renal. La hiperfosfatemia va a estar cuatro veces más frecuente en las células malignas, esta junto con el calcio sérico entonces va a formar el producto calcio fósforo o fosfato de calcio que lo que hace es que se precipita sobre todo cuando sus concentraciones son mayores de 60 y hay que tener presente estos dos valores 60 y 70 porque se ha visto realmente que los pacientes con unos productos de calcio, de fosfato de calcio mayores de 70 van a tener mayor riesgo de requerir terapia de reemplazo renal. Como les mencioné, la santuria que se genera en el paso intermedio a la formación del ácido úrico también tiene capacidad de precipitarse, sobre todo cuando los pacientes están expuestos al lopurinol que es como su mecanismo de acción y en este caso se genera una nefropatía por santina o se forman cálculos como tal de santina que generan obstrucción de los túbulos renales y la hipercalemia como tal que se libera de forma importante en estas células tumorales lo que genera es un compromiso músculo-esquelético y miocárdico importante que puede llevar a una progresión rápida de una disfunción muscular o puede generar alteraciones cardíacas con cambios en el electrocardiograma que se traducen finalmente en riesgo de arritmias ventriculares y muerte. Para el diagnóstico entonces nos vamos a basar siempre en los criterios de Cairo-Bichop que fueron publicados por allá en el año 2004, ellos lo clasificaron en dos grupos de pacientes el primer grupo que es aquellos que desarrollan síndrome de lisis tumoral de laboratorio en el cual nos basamos en los valores de referencia de estas cuatro moléculas potasio, ácido úrico, fósforo y calcio cérico que deben estar por encima de los rangos que refiere aquí la tablita o que además pueden tener un aumento mayor del 25% del basal y se considera que con la presencia de alguno de estos dos valores vamos a estar hablando de que el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral de laboratorio. Sin embargo, para hablar de un síndrome de lisis tumoral clínico, además de cumplir con los criterios del de laboratorio, es necesario que el paciente tenga un compromiso renal que se define con una creatinina mayor de uno punto veces, el límite superior de la normalidad, que haya compromiso cardíaco dado principalmente por arritmias o incluso por muerte súbita y un compromiso neurológico que se define a través de la presencia de convulsiones. Cuando nos presentamos con cualquiera de estas asociado a los criterios de laboratorio, entonces hablamos de que el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral clínico. Este se desarrolla generalmente tres días antes a siete días después del inicio de la terapia y es importante que esta clasificación incluya a los pacientes que están incluso pre-tratamiento porque como ya mencionamos, hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollarlo de forma espontánea, es decir, no inducido por la terapia. Con respecto a esta definición de Cairo-Bichop, han habido como algunas enmiendas a la definición. Esta fue una última que se publicó en el año 2011, donde se definía o se ponía en contexto que los cambios en los parámetros del laboratorio, es decir, que se cumplan esos dos parámetros que vimos para que sea la definición de síndrome de lisis tumoral del laboratorio, deben presentarse dentro de un rango de 24 horas. Esto es importante porque muchas de estas mismas condiciones, como la hipercalemia, como la hipocalcemia, pueden estar presentes asociadas a sepsis, transfusiones, deshidratación por vómito o por pérdidas gastrointestinales y no necesariamente cumplir con el criterio de síndrome de lisis tumoral. Otro dato fundamental es tener presente que la hipocalcemia sintomática, es decir, incluso sin que se cumplan los criterios del laboratorio que menciona la tabla o que incluso cuando el valor esté por debajo del 25% del valor inicial, deben ser un criterio incluido en el síndrome de lisis tumoral, sobre todo cuando presentan síntomas graves. Esto habla de la importancia de reconocerla para poder hacer un tratamiento y no dejarla pasar y no confiarnos solamente en el valor del laboratorio. Además, dentro de esta enmienda se habla de que una variación del 25% de cualquiera de los parámetros del laboratorio solamente va a ser significativa para el diagnóstico cuando causa síntomas o cuando este valor ya no está dentro del rango de la normalidad. Eso es importante porque a veces esos ascensos del 25% quedan todavía en un rango del límite normal, no generan síntomas y esto no debe confundirse con la presencia del síndrome de lisis tumoral. Además, los criterios de Cairo Bichu, además de darnos el diagnóstico, nos dan una clasificación de la gravedad que va a depender entonces de que haya presencia de un síndrome de lisis tumoral del laboratorio y que se va a clasificar dependiendo de la gravedad de las características clínicas, es decir, que haya una disfunción renal cada vez más progresiva, que las arritmias requieran intervención, incluso desfibrilación, o que lleven a parada cardiorrespiratoria, que haya presencia de convulsiones y no solamente estén presentes, sino que dependiendo de la gravedad del estadio habla de un pobre control o incluso de la presencia de un estatus epiléptico o finalmente un grado donde ya el paciente llegó a la muerte. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para tomar decisiones con respecto al tratamiento, que dependiendo de la gravedad va a ser más prioritario la realización del mismo. Los factores de riesgo, entonces, como ya hemos venido mencionando, no solo van a depender de las condiciones oncológicas o propias del tumor, sino que van a estar relacionadas con muchas condiciones de base. Hay que tener presente que algunos pacientes de base ya tienen alteraciones bioquímicas, es decir, que ya debutan antes del tratamiento o durante el diagnóstico de su patología oncológica con alteraciones como hiperpotasemia, hiperfosfatemia, aumento de la deshidrogenasa láctica, disfunción renal de base, y eso nos habla de que estos pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar el síndrome de lisis sumbral durante la terapia. Algunas relacionadas como la enfermedad, dependiendo del tipo de tumor y de qué tan sensibles a la quimioterapia, relacionadas con el paciente, como la presencia de hepatoesplenomegalia, que habla sobre todo de infiltración neoplásica, la presencia de deshidratación, y unas muy importantes que son las relacionadas con la función renal de base, es decir, si el paciente de base ya tiene una nefropatía, si estamos teniendo ya una oliguria, si hay alguna condición que esté generando propia del tumor, una nefropatía obstructiva, si hay compresión ureteral por la masa tumoral, si hay otras alteraciones hidroelectrolíticas concomitantes, porque todo esto habla de mayor riesgo para el paciente, y las relacionadas con el tratamiento, que básicamente están dadas por la capacidad citolítica del mismo. Entonces, definitivamente lo que buscamos con identificar esas características de riesgo y entender cuáles neoplasias y cuáles condiciones van a tener mayor riesgo, es clasificar el paciente en tres grupos, uno de riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo, que van a presentar riesgo de desarrollo de síndrome tumoral de 5, de 1 a 5, y menor de 1% respectivamente. Y acá me voy a detener para mencionarles entonces que los pacientes de alto riesgo, basados como tal en su neoplasia, generalmente están dadas por la leucemia mieloide y linfoidia aguda, sobre todo cuando tienen recuentos de leucocitos mayores de 100.000, o que estos se acompañan de forma concomitante con elevaciones de la deshidrogena zaláctica por encima de dos veces el límite superior, el linfoma de Burkitt, que de entrada ya es una condición de alto riesgo, algunas condiciones que van a estar dependientes del tratamiento, y entidades de riesgo intermedio que de base se presentan en un paciente que ya tiene disfunción o compromiso renal. Esto es muy importante tenerlo presente porque el tratamiento de estas o la prevención va a ser diferente y estos grupos de alto riesgo son los que más debemos estar presentes porque generalmente incluso van a requerir manejo y seguimiento de la unidad de cuidados intensivos. Los del grupo intermedio entonces tenemos que van a ser estas mismas leucemias mieloide y linfoide aguda con unos recuentos de leucocitos entre 25 y 100.000, con unas elevaciones de la deshidrogena zaláctica que no van por encima de dos veces el límite superior de la normalidad, y los tumores de bajo riesgo que van a ser tumores sólidos, mieloma, las leucemias crónicas generalmente, o las leucemias mieloides agudas que los recuentos van a estar por debajo de 25.000, o con una LDH por debajo de dos veces el límite superior de la normalidad. No solo entonces tener en cuenta esas características del tumor, sino las características propias del paciente, recordar entonces que la edad es un factor importante porque a mayor edad hay una reducción fisiológica de la tasa de filtración glomerulal y de esa reserva renal hay mayor riesgo, y eso hay que tenerlo presente de disfunción cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes con comorbilidades de base como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, porque van a tener mayor riesgo de generar alteraciones o sobrecarga de volumen durante la infusión de los líquidos endovenosos, la depresión de volumen, y eso hay que considerarlo sobre todo en aquellos pacientes que ya vienen recibiendo quimioterapia o algún tratamiento porque sabemos que de base o incluso la misma condición oncológica puede generar que tengan disminución del apetito, vómito, diarrea, y estas deberían corregirse antes de empezar cualquier tratamiento, identificar aquellos medicamentos concomitantes que pueden generar lesión renal y tener presente los paraclínicos basales. Van a haber algunos factores de riesgo para el desarrollo de síndrome de lisis tumoral espontánea y es la presencia de hiperuricemia sin hiperfosfatemia, tumores que son de rápido crecimiento, que tienen alta tasa de recambio celular, que tienen reutilización del fósforo para la síntesis de nuevas células tumorales y recordar que este espontáneo no solo se va a presentar en las neoplasias hematológicas, sino que ya hay una serie de pacientes con tumores sólidos como de pulmón y aparato digestivo que van a tener una probabilidad también de presentar síndrome de lisis tumoral de forma espontánea, es decir, antes de indicar la terapia, la quimioterapia. Finalmente, lo que nos va a favorecer este tratamiento o este reconocimiento de los factores de riesgo y de la clasificación de los pacientes, en marcar a nuestros pacientes en uno de estos grupos de intermedio, alto o bajo riesgo, identificando no solo las características tumorales, sino su potencial de respuesta a la terapia que le vayamos a administrar y teniendo en cuenta las condiciones de base del paciente. Esto porque cuando clasificamos definitivamente al paciente, entonces vemos que los pacientes de bajo riesgo van a requerir monitorización, hidratación y no siempre las terapias hipo-uricimiantes como la lupurinol, pero en los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto vamos a tener que ser mucho más cuidadosos porque además de la monitorización y una terapia hídrica adecuada, esos pacientes van a requerir la administración de hipo-uricimiantes como la lupurinol en el caso del riesgo intermedio a una dosis de 200 a 400 miligramos metro cuadrado día que se reparten en uno a tres tomas con una dosis máxima de 800 miligramos. Importante recalcar que la dosis de lupurinol se calcula por metro cuadrado y no es una dosis fija y la cual se debería iniciar por lo menos 24 a 48 horas antes de la quimioterapia. Los pacientes de alto riesgo entonces además de la monitorización y los líquidos se van a beneficiar de unas terapias un poco más intensivas como la rasburicasa a una dosis idealmente de 0.2 miligramos kilo y que se puede acompañar o no del tratamiento con alopurinol como vamos a ver más adelante. Entonces para precisar esta parte del reconocimiento del riesgo y de las terapias preventivas lo más importante es que cuando ya identificamos nuestro paciente basados en los factores que ya les mencioné tipo de cáncer, tipo de terapia, condiciones de base del paciente lo que vamos a hacer es implementar unas medidas preventivas que constan de la monitorización del gastro urinario, el peso diario, monitoreo cardíaco continuo, la realización de laboratorios y definir o no entonces la expansión de volumen que siempre va a ser necesaria la necesidad de terapias hipobresimiantes, una dieta adecuada que sea baja en fosfato y en potasio e incluso en algunas condiciones considerar las terapias citorreductoras previas para disminuir pues como la carga o el volumen tumoral. Todo esto entonces asociado a un seguimiento estrecho de la condición del paciente que generalmente lo que se recomienda es a través de la medición frecuente de laboratorios en el caso de bajo riesgo por lo menos una vez al día, en el de riesgo intermedio cada 8 a 12 horas y en el paciente de alto riesgo incluso cada 4 a 6 horas. Esto habla entonces de por qué sobre todo estos pacientes de alto riesgo deberían ir incluso a la unidad de cuidados intensivos para la monitorización adecuada. Dentro de esas terapias preventivas también se ha mencionado la utilización de la alcalinización de la orina porque como ya les mencioné el pH ácido favorece la precipitación de los cristales de ácido úrico, sin embargo los estudios han demostrado que no hay diferencias entre alcalinizarla o no usando inhibores de la anidraza carbónica o bicarbonato y que por el contrario podría ser una terapia deleteria porque esta alcalinización favorece que el calcio se une a la albúmina entonces favorece mayor riesgo de hipocalcemia y además favorece la precipitación del fosfato cálcico que también se forma en cristales y también genera lesión renal, entonces definitivamente es una terapia que no se emplea y como les mencioné los pilares del tratamiento van a ser entonces la monitorización, los líquidos y la terapia hipo-uricemiante. ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos? Entonces vemos cómo las terapias hipo-uricemiantes lo que hacen es que actúan en alguno de los pasos de la conversión de esos ácidos nucleicos en ácido úrico, el opurinol y el feuxostat actúan a través de la inhibición de la santina oxidasa en un paso anterior a la formación del ácido úrico y la rasburicasa lo que actúa es a nivel del ácido úrico ya formado para convertirla en una sustancia más soluble que es la alantoína, tenemos entonces que la alopurinol tiene un efecto en la reducción que se puede demorar hasta 24 a 48 horas y por eso la importancia del inicio temprano del mismo, fundamental tener presente que no reduce los niveles de ácido úrico ya formados y es por eso que no tiene tanta cabida en el tratamiento como tal del síndrome de lisis tumoral o en aquellos pacientes que de forma temprana tienen unos valores altos de ácido úrico y que como les mencioné en el paso intermedio puede formar santinas que también tienen potencial de cristalizarse y generar nefropatía. El feuxostat que es otra de las moléculas que se ha venido empleando actúa también a través de la inhibición de la santina oxidasa, tiene unas ventajas con respecto a la alopurinol y es que no tiene tanto potencial de riesgo de inducir reacciones de hipersensibilidad, no requiere ajustes según la función renal a diferencia del alopurinol y podría ser una alternativa que en nuestro medio no es tan frecuente pero conversando con la doctora Lina pues sí se usa de forma frecuente en otras instituciones fuera pues del país. La rasburicasa entonces como les mencioné genera un producto después de la formación de ácido úrico que es la lantoína pero que no se forma sola sino que en ese metabolismo además se produce dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno que hay que tenerlo presente porque este peróxido de hidrógeno en los pacientes que tienen deficiencia confirmada de glucosa 6-forfato deshidrogenasa puede inducir la presencia de anemia hemolítica entonces se recomienda que si hay riesgo o alta sospecha o incluso idealmente en todos los pacientes antes de dar rasburicasa uno debería hacer una prueba de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para evitar pues como este efecto adverso. Cuando se han hecho estudios comparando la administración de estos medicamentos sobre todo cuando se empezó a usar tanto el feuxostal se comparó con el alopurinol, esto fue una aleatorización de 346 pacientes en las cuales se compararon pues el uso de estos dos medicamentos y se evaluó la probabilidad de desarrollar síndrome de lisis tumoral en aquellos pacientes que tenían riesgo medio o alto iniciando el tratamiento 48 horas y siguiéndolo más o menos durante 7 a 9 días. La dosis fue una dosis diaria única del feuxostal con unas dosis variables de alopurinol que iban a depender de la tasa de filtración glomerular y lo que se encontró es que el feuxostal puede ser más eficaz para prevenir el síndrome de lisis tumoral sin generar grandes diferencias en los valores de creatinina, sin embargo esto después se llevó a un metanálisis un poco más reciente que incluyó seis estudios teniendo de base que el 50% de los pacientes de este metanálisis fueron los del estudio anterior, en total fueron 658 pacientes y en este se demostró que ambos fármacos mostraron una incidencia similar de síndrome de lisis tumoral con unas tasas de respuesta que tampoco tuvieron diferencias significativas. Esto hace que en nuestro escenario que no es tan frecuente el eso del feuxostal pues el ácido úrico sea una buena alternativa sobre todo en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo con algunas características puntuales o en aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio o incluso alto como vamos a ver más adelante de forma conjunta con el uso de la de la rasburicasa. Definitivamente entonces ya cuando vemos la capacidad de respuesta comparando las dos moléculas que tenemos en nuestro medio que son el alopurinol y la rasburicasa, vemos entonces como la rasburicasa definitivamente tiene capacidad de disminuir el ácido úrico ya formado, logra unas respuestas mucho más rápidas y mucho más mantenidas en el tiempo, sin embargo no debemos despreciar la capacidad del ácido úrico de generar de forma lenta al disminuir su formación los niveles de ácido úrico y se ha visto entonces que definitivamente podrían usarse de forma conjunta para mejorar pues como el rendimiento de la terapia. Acá se comparó la eficacia y la seguridad de usar rasburicasa sola, rasburicasa seguida de alopurinol comparado con el alopurinol solo en aquellos pacientes que tenían alto riesgo de síndrome de lisis tumoral. Fueron en total 275 pacientes que se aleatorizaron para recibir cualquiera de esas tres terapias y lo que se evaluó como resultado fue la capacidad de disminuir el ácido úrico en plasma a valores menores de 7.5 miligramos durante los días de tratamiento. Se encontró que la tasa de respuesta fue mayor en los pacientes que recibieron rasburicasa seguida de los que recibieron tratamiento combinado y mucho menor en el tratamiento solito con el alopurinol. Muchos estudios posteriores han evaluado la eficacia de la rasburicasa. Estos estudios compararon, son pequeños, pero demostraron que la rasburicasa a una dosis de 0.2 miligramos por día tiene la capacidad de inducir unas respuestas adecuadas en los valores de ácido úrico. Sin embargo, resalté este estudio que es el más reciente porque en este no se usó rasburicasa sola, sino que se aleatorizaron dos brazos de tratamiento, un brazo uno con una dosis de 1.5 miligramos, es decir, no una dosis basada en peso, sino dosis únicas, otro grupo con una dosis de 3 miligramos y que ambos se acompañaron de uso de alopurinol de 300 miligramos durante el día 1 a 6 en todos los pacientes. Acá se evaluó si es posible una dosis baja o única de rasburicasa en el tratamiento de estos pacientes y vemos acá que definitivamente la mayoría de los pacientes tuvieron una adecuada respuesta, hasta el 83%, una adecuada respuesta con una dosis única. Algunos van a requerir una segunda dosis, pero definitivamente luego de una segunda dosis, de 23 de los 24 pacientes lograron niveles seguros de ácido úrico. Y eso es importante, vemos acá en el estudio como tal, en los resultados del estudio, como la única diferencia que hubo fue la dosis que se empleó sin encontrar diferencias en los niveles de ácido úrico y en la respuesta final. Y eso es importante tenerlo presente porque en países de bajos recursos como el nuestro es una opción, dar dosis únicas de rasburicasa seguidas de alopurinol sin necesidad de hacer dosis diarias de la rasburicasa, que es un medicamento mucho más costoso y mucho menos disponible. Cuando vamos a suspender el tratamiento profiláctico, entonces va a ser cuando se haya finalizado el tratamiento dirigido a la enfermedad, cuando los marcadores séricos estén dentro de límites normales por lo menos durante dos medidas consecutivas y luego de eso monitorear al paciente por lo menos 24 horas antes de la interrupción, asegurándose pues que no haya riesgo de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Entonces todo esto que mencionamos que fue extenso es importante porque definitivamente el pilar del manejo de estos pacientes debe ser más la prevención que tratar un síndrome de lisis tumoral ya establecido, sin embargo cuando este ya está establecido pues nos vamos a basar en una serie de manifestaciones clínicas para su reconocimiento, vamos a tener que las náuseas, el vómito, la diarrea, la anorexia, la letargia, la presencia de maturia, edemas, convulsiones, síncope, el desarrollo de cálculos urinarios, presencia de arritmias y muerte, van a ser como las manifestaciones clínicas que cuando las analizamos pues vemos que no van a ser muy diferentes a las de otras complicaciones asociadas al tratamiento o inducidas por la misma condición oncológica, hay que tener presente que esas van a ocurrir más o menos entre 12 a 72 horas después del inicio de la terapia y que esos síntomas van a depender entonces del desarrollo de unos niveles inseguros elevados de estos marcadores que son los que finalmente se van a traducir en las manifestaciones clínicas que ya mencionamos. Cuando sospechamos que el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral o que por nuestro seguimiento del paciente durante la fase de prevención preveemos que se lo está ya estableciendo, vamos a continuar con la solicitud de algunos paraclínicos que realmente son estudios básicos como la función renal, el ácido úrico, el perfil ácido básico, albúmina, hemoleucograma, LDH y electrocardiograma y con eso va a ser suficiente para hacer pues como el diagnóstico. Cuando ya tenemos el diagnóstico entonces recordar que esos pacientes deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos especialmente o incluso cuando solamente cumplen criterios de síndrome de lisis tumoral del laboratorio, especialmente cuando tienen condiciones comórbidas o cardiorrenales por el riesgo de generar sobrecarga de volumen o efectos adversos al tratamiento, todos los pacientes con síndrome de lisis tumoral clínico y todo eso con el objetivo de que la monitorización y el seguimiento se pueda hacer de forma adecuada recordando que esos pacientes van a requerir toma e interpretación de paraclínicos cada cuatro a cada seis horas que en otros servicios de la institución o de las instituciones pues no va a ser posible hacer un seguimiento tan estrecho. El pilar del tratamiento es fundamentalmente igual al que mencionamos en la prevención, esos pacientes requieren líquidos endovenosos, manejo de las complicaciones que puedan desarrollar y el uso de los medicamentos y puricimientos. Entonces la hidratación es agresiva, realmente no hay un volumen definido pues de líquido, lo que se debe garantizar es una respuesta de un gastro urinario de dos a tres mililitros kilohoras y habla incluso de volúmenes hasta mayores de tres mil mililitros al día teniendo presente que en aquellos pacientes que tienen riesgo de sobrecarga cuando ya los tenemos en unos niveles de hidratación adecuados o en un nivel de volumen adecuado se puede acompañar del uso de diuréticos de ASA. Es por eso que el manejo debe ser individualizado ya que no hay datos de estudios sólidos que nos indiquen pues cómo va a ser la terapia de reposición de volumen. Con respecto a los hipobresimiantes, entonces acá realmente el que tiene cabida es la rasburicasa a una dosis de .2 miligramos kilo día administrado entre uno a siete días dependiendo de la respuesta y nuevamente la probabilidad de usar dosis únicas, en este caso de tratamiento como tal con menos estudios, pero que generalmente sí se hace sobre todo en los países de bajos recursos y que ha tenido buenos resultados según pues como lo conversado con las diferentes instituciones de la ciudad. Durante el tratamiento entonces vamos a definir la necesidad de administrar dosis repetidas de rasburicasa que se pueden usar de tres a siete días dependiendo pues de la respuesta que tenga el paciente y el alopurinol solo se va a reservar en aquellos pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa o que tengan una alergia a la rasburicasa. Este estudio evaluó pues como la efectividad de dar una dosis única en el tratamiento comparado con dosis diarias repetidas es un metanálisis que incluyó ocho, que incluyó diez estudios, ocho retrospectivos y dos prospectivos con unas dosis únicas que fueron entre 0.05 miligramos kilo a .2 miligramos kilo y los resultados que demostraron es que no hubo realmente diferencias en los niveles de lograr ácido úrico en valores seguros cuando se usó una dosis diaria única versus cuando se emplearon dosis diarias repetidas. Acá vemos que la respuesta fue 88.15 versus 90.18 sin diferencias estadísticamente significativas y definitivamente la respuesta con rasburicasa fue mayor que con el uso de alopurinol como ya lo hemos venido mencionando. Recordar que la eficacia de la rasburicasa es mayor y que eso se ha visto cuando se han hecho estudios de comparación económica encontrando que definitivamente con la rasburicasa vamos a lograr niveles más bajos de ácido úrico, vamos a disminuir la estancia de la unidad de cuidados intensivos, vamos a disminuir la estancia total hospitalaria en esos pacientes y que los costos también van a ser mayores, van a ser menores. Esto pues indica la importancia en que las instituciones se concienticen de eso y que tengan disponibilidad de la rasburicasa para el tratamiento de esos pacientes. Acá vemos cómo hay una diferencia hasta de 5.3 miligramos decilitro en los valores que se logran de disminución del ácido úrico luego de dos días de tratamiento con rasburicasa versus con alopurinol, cómo también hay un perfil mejor en los valores de potasio, de fósforo y de creatinina en el grupo de la rasburicasa y cómo definitivamente hay una disminución de la estancia en UCI, de la estancia hospitalaria y unos costos menores cuando empleamos la rasburicasa en el paciente que ya tiene un síndrome de lisis tumoral establecido. Dentro del manejo de las complicaciones entonces recordar la hipercalemia que no dista pues como el tratamiento habitual de la misma se basa en el uso de gluconato de calcio en aquellos pacientes que tienen cambios electrocardiográficos, empleo de vetados agonistas, diuréticos de asa y soluciones polarizantes y no se recomienda realmente el uso de bicarbonato, resinas de intercambio y tener presente la diálisis como una opción en aquellos pacientes que no han tenido respuesta a las demás terapias. Con respecto a la hiperfosfatemia entonces tener como alertas cuando los niveles son mayores de 6.5 porque es cuando se asocia a más presencia de síntomas, lo que se debe hacer es restricción de etaria y un aporte líquidos adecuado y pensar en la opción de algunos quelantes de fósforo, muchos de estos que son a base de calcio y que podrían ser seguros sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen hipocalcemia de base, pero tener presente que cuando cumplimos con ese criterio de fosfato cálcico mayor de 70, pensar que la terapia de reemplazo renal sería una buena opción. Con respecto a la hipocalcemia, se recomienda que no se haga un manejo de la misma antes de lograr unos niveles de fosfato adecuados, sobre todo por el mayor riesgo de precipitación de cristales. Siempre se debe tener presente su tratamiento de los pacientes que son sintomáticos, que tienen condiciones graves y se emplea para esto el tratamiento con gluconato de calcio. La terapia de reemplazo renal entonces se va a tener presente en aquellos pacientes que cursen con oliguria, anuria, sobrecarga hídrica que no mejora con el manejo con diuréticos, hipercalemia persistente, acidosis metabólica persistente y por calcemia sintomática inducida por unos niveles de fosfato muy elevados y estos van a ser como las condiciones para pensar en que el paciente se beneficie de terapia de reemplazo renal. Entonces, ya hablamos ampliamente del manejo del síndrome de lisis tumoral, de la importancia de su reconocimiento, sobre todo de la importancia de su tratamiento en las fases preventivas para evitar que el paciente llegue a los síntomas que, como ya vimos, pueden ser muy deleterios para el paciente. Y finalmente, el tratamiento dirigido a aquellos pacientes que ya desarrollaron el síndrome de lisis tumoral y que su pilar fundamental va a ser la terapia con líquidos, los hiperhipouresemiantes como la rasburicasa y el manejo de las complicaciones y sobre todo el apoyo y la monitorización continua en la unidad de cuidados intensivos. Ya para hablar de la otra complicación que es la hipercalcemia maligna, entonces esta se define como un valor de calcio sérico mayor a 10 miligramos sobre decilitro o de un calcio ionizado mayor de 5.6 miligramos decilitro. Tener presente que complica el curso de hasta el 30% de los pacientes oncológicos y que puede ocurrir en una gran variedad de tumores. Más frecuente va a ser en los tumores de pulmón de células no pequeñas, en los tumores de mama, de ovario, en melioma múltiple y en los tumores escamoscelulares de cabeza y cuello y en los carcinomas subreuteriales. Definitivamente es una condición que habla de mal pronóstico y se calcula en algunos estudios que la sobrevida después de un episodio de hipercalcemia maligna es tan corta como de 25 a 52 días después del evento. Entonces tiene una prevalencia de 2 al 3% en pacientes con cáncer, sin embargo ha venido disminuyendo su aparición, sobre todo en el uso o el advenimiento de la terapia profiláctica con bifosfonatos o con denuzumab en pacientes que tienen metástasis óseas. El mecanismo de producción en el contexto de neoplasias o de malignidad está dado por cuatro mecanismos fundamentales. Entonces un hiperparatiroidismo humoral que va a ser responsable de más o menos el 75 al 80%, un mecanismo osteolítico local que estos dos juntos van a dar respuesta más o menos al 90 al 95% de esta condición, sin embargo hay que tener presente que estudios recientes más moleculares han demostrado que hay otras sustancias o como otros mecanismos humorales presentes y que por esto el péptido relacionado con la paratormona solamente se puede encontrar elevado incluso hasta en el 38% de los pacientes, sin embargo la mediación pues como de esta condición va a ser humoral. Además hay otras dos condiciones como los que son mediados por una producción excesiva de 1.25 de hidroxivitamina D o el hiperparatiroidismo ectópico que solamente van a ser responsables del 1% de esta condición. Hay que tener presente que pueden haber condiciones compartidas y que incluso se ha visto que entre el 6 al 21% de los pacientes oncológicos también tenían hiperparatiroidismo benigno de forma concomitante, entonces hay que tener un alto nivel de sospecha y de alerta para identificar pues como la posible o las posibles causas de esta condición. Con respecto a la fisiopatología entonces vemos que los tumores sólidos, los que son mediados por un mecanismo humoral, lo que ocurre es una secreción sistémica de moléculas, en este caso el péptido relacionado con la paratormona, la edad 1.25 de hidroxivitamina D y la misma paratormona que tienen un efecto local a nivel del hueso y que lo que hacen es que favorecen la activación del RAN ligando, disminuyen la función de la osteoprotegerina que es un inhibidor del RAN y eso va a favorecer la unión del RAN con el RAN ligando, generando entonces que el osteoclasto precursor madure a una forma activa y que lleva a la resorción ósea y a la liberación de grandes cantidades de calcio a la circulación sistémica, además moléculas como la 1.25 de hidroxivitamina D tienen un efecto a nivel del tracto gastrointestinal que aumenta la absorción de calcio a este nivel y todas estas moléculas además tienen la capacidad de aumentar la reabsorción tubular de calcio a nivel renal aumentando aún más los niveles de calcio sérico. Con respecto al efecto osteolítico o el mecanismo osteolítico que es el segundo responsable pues como de esta condición, se saben que tumores sólidos como los de mama pulmón o el mieloma múltiple lo que hacen es que generan metástasis en el hueso y que estas metástasis óseas son capaces de producir también alguna cantidad de péptido relacionado con la paratormona, sin embargo lo que secretan es una serie de factores osteolíticos que son capaces nuevamente de generar activación del RAC ligando, inhibición de la osteoprotegerina, activación del osteoclasto y generan una situación local en la cual hay una mayor reabsorción ósea con liberación de calcio y que además generan un círculo vicioso porque inducen formación de moléculas que son proliferativas del tumor entonces aumenta la cantidad de metástasis. Vemos acá como los hallazgos del laboratorio van a ser diversos dependiendo del mecanismo que se induce, vemos que la presencia de metástasis óseas realmente va a estar mediada en el mecanismo que es osteolítico local, como la presencia de péptido relacionado con la paratormona o la misma paratormona va a ser más elevada en este mecanismo que es humoral mediado por el péptido relacionado y va a estar baja en las otras condiciones y la presencia de actividad osteoclástica es la base para el mecanismo de todas estas condiciones. Las manifestaciones clínicas son sistémicas, entonces vamos a tener unas constitucionales como fatiga, condiciones musculares, vamos a tener condiciones renales como la diabetes nefrogénica que es inducida por esos niveles de calcio elevados, esto lleva a poluria, polidipsia, deshidratación, insuficiencia renal, algunas condiciones gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómito, constipación e incluso desarrollo de pancreatitis asociada pues a los niveles de calcio, condiciones neurológicas como hiporreflexia, disminución de la habilidad de concentración, letargia, confusión, estupor, coma y condiciones cardiovasculares que van a llevar a trastornos electrocardiográficos como prolongación del intervalo PR, un intervalo QT corto, alteraciones del complejo QRS generalmente se traducen en el desarrollo de arritmias que pueden ser mortales hay que tener presente que la gravedad de las manifestaciones va a estar más influido por la velocidad de instauración de esa hipercalcemia que con los niveles propios de calcio y esto es importante porque generalmente esas instauraciones rápidas o súbitas de niveles elevados de calcio van a ser más en el contexto de condiciones neoplásicas que a diferencia del hiperparatiroidismo primario que generalmente es una condición que es más larvada con una instauración más lenta de esos niveles elevados de calcio. El enfoque diagnóstico generalmente se hace en el contexto de un paciente en el cual no teníamos conocimiento de la condición oncológica y eso es importante sobre todo en mi caso pues en el servicio de urgencias porque cuando nos enfrentamos al paciente va a ser desde cero y eso implica que la historia clínica y la orientación sean hacia identificar no solo la presencia de la hipercalcemia sino de la condición que llevó a la misma. Entonces además de tener presentes los niveles del calcio que nos van a permitir hacer una clasificación de la gravedad porque habla del riesgo de complicaciones es importante reconocer la presencia de síntomas, signos, historia familiar y personal que nos hablen de una posible etiología. Es muy importante esta clasificación de la severidad o de la gravedad porque con esto va a ser fundamental para definir en los casos de que el paciente tenga una hipercalcemia grave, entrar de una, hacer un tratamiento y unos estudios más avanzados porque no nos va a dar tiempo pues como de hacer un estudio previo sino que este se debe hacer de forma concomitante y en aquellos pacientes que tengan una hipercalcemia leve o moderada pues nos va a dar tiempo incluso de confirmar la presencia de la hipercalcemia, tomar paraclínicos para hacer corrección del calcio, evaluar la presencia o no de otras condiciones o de otros trastornos y esto va a ser de forma como más paulatina. En el caso de la hipercalcemia el primer paraclínico que se debería solicitar sobre todo para orientar hacia la condición de base es una PTH que en caso de que esté elevada o normal pues nos puede hablar más de un hiperparatiroidismo primario pues que se sale como de los objetivos de esta revisión y en caso de que esta esté suprimida entonces entrar en el algoritmo donde debemos identificar la probabilidad de neoplasia maligna basándonos entonces en excluir otras causas como el consumo excesivo de vitamina D o como condiciones no neoplásicas que son más raras y enfrentarnos a estas dos condiciones en las cuales hay una elevación de la 1,25 de hidroxivitamina D que puede estar presente en algunas condiciones hematológicas especialmente en linfomas o la presencia de una neoplasia de cualquier tumor sólido que tenga potencial de generar hipercalcemia. Para el tratamiento entonces que como vimos en los casos de hipercalcemia grave se debe iniciar de forma concomitante con el abordaje diagnóstico entonces el pilar van a ser tres puntos que es la corrección del volumen el tratamiento eficaz para la causa neoplásica subyacente y la instauración de terapia anti hipercalcemia. Entonces en estos casos el enfoque diagnóstico y terapéutico se va a basar en los niveles o en los valores absolutos de calcio, en los valores previos de calcio y eso sobre todo para identificar a aquellos pacientes que tuvieron una elevación rápida porque como ya mencionamos son los que tienen mayor riesgo de desenlaces adversos hacer una corrección adecuada con los niveles de albúmina identificar a aquellos pacientes que tienen sintomatología grave porque su condición pues también va a hablar de necesidad de un tratamiento más oportuno y de monitorización más juiciosa en la unidad de cuidados intensivos. Entonces dentro de esos pilares del tratamiento mencionamos que la hidratación y la natriuresis alina son fundamentales, se debe hacer una corrección del volumen que su velocidad va a depender de la presencia o no de signos clínicos de deshidratación de la duración y la gravedad de la hipercalcemia y de las comorbilidades cardiovasculares porque sabemos que vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener riesgo de sobrecarga de volumen y en los cuales este tratamiento pues se debe hacer de forma más individualizada. La sola hidratación tiene la capacidad de reducir los niveles séricos de calcio entre 1 a 2 miligramos por decilitro. Es importante recordar que esta terapia es transitoria por lo cual se debe hacer tratamiento concomitante con otras terapias y que va a ser fundamental la monitorización del gasto urinario en estos pacientes. Con respecto al uso de diuréticos que se usan de forma frecuente hay que tener presente que no hay estudios controlados acerca del beneficio de los mismos. Hay solamente una serie de casos que se recogieron en esta revisión narrativa, incluyó nuevas series. En esta lo único que se logró evidenciar es que las dosis de diurético que se emplearon fueron muy variables y que definitivamente el diurético de elección pues cuando se ha usado ha sido la furosemida pero que tiene unos tiempos de respuesta retardada. Entonces no se deberían usar a menos que el paciente tenga sobrecarga de volumen. Además se ha visto que tiene la capacidad de generar inducción de otros trastornos hidroelectrolíticos que de forma concomitante pueden empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Acá vemos entonces como la serie de casos fueron pequeñas, pues con un número pequeño de pacientes y como las dosis de furosemida que se emplearon fueron muy variables con unos tiempos de respuesta que también fueron retardados. Con respecto a la inducción de la resorción ósea, entonces se deben emplear agentes antiresortivos potentes. En este caso tenemos el bifosfonato de nosumab y la calcitonina. Los bifosfonatos interfieren con la preanilación de proteínas y esto hace que se induzca la apoptosis de los osteoclastos, logran mejorar de forma transitoria los niveles de calcio en el 60 al 90% de los pacientes. Sin embargo, hay que tener presente algunos predictores de resistencia, sobre todo aquellos que tienen niveles más altos de PTH circulante y algunos tipos de tumores. Las dosis que se emplean son las que están mencionadas acá. Tener presente que el ácido solendrónico no se debe emplear cuando las tasas de depuración están por debajo de 30 y en estos casos lo que se emplea es el ácido ibandrónico. Los estudios que han demostrado la efectividad de los bifosfonatos no son tan recientes, sin embargo han sido contundentes, demostrando por ejemplo en este estudio que comparó solendrónico con pamidronato, que es otro agente que se empleaba anteriormente, que de este grupo de pacientes de 86, 90 y 99 pacientes que fueron aleatorizados a recibir solendrónico 4 miligramos, 8 miligramos o el pamidronato, hasta un 88% de los pacientes en el caso del solendrónico a 4 miligramos logró tener una respuesta completa en la normalización de los valores de calcio, sin embargo hubo algunos pacientes que tuvieron recaída y de los cuales una segunda dosis de ácido solendrónico de 8 miligramos logró en la mitad de los pacientes nuevamente respuesta, con una duración de la respuesta mucho más alta a los pacientes en los que se empleó ácido solendrónico versus los que se empleó el pamidronato. Entonces cuando no tenemos buena respuesta con los bifosfonatos hay otras terapias como el uso del denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que tiene efecto al unirse al RAN ligando y evita su unión con los osteoclastos, esto hace que se inhiba su formación, diferenciación y funcionamiento y logra la normalización de los niveles de calcio hasta en el 70% de los pacientes. La dosis es de 120 miligramos subcutáneos semanales en el primer mes y luego de forma mensual y comparado con el solendrónato, sobre todo en tratamiento preventivo, ha demostrado que retrasa el tiempo hasta el primer evento y que tiene mayor probabilidad de reducir el riesgo de recurrencia. Acá esta es una revisión retrospectiva de pocos pacientes, pero la traigo a colación sobre todo para mencionar que los niveles de calcio corregidos se demoran más o menos entre 24 a 48 horas para tener un efecto y que los efectos se pueden ver ya en el paciente ambulatorio con una normalización de los niveles de calcio en la mayoría de los pacientes e incluso con el riesgo de desarrollar hipocalcemia que podría ser uno de los efectos secundarios más frecuentes con el uso de esta terapia. Es por eso que definitivamente los estudios han demostrado que su papel es en el paciente con hipercalcemia residuante o que persiste a pesar del uso de bifosfonatos. Acá se incluyeron 33 pacientes que tuvieron niveles de calcio por encima de 12.5 a pesar de estar recibiendo bifosfonatos, se empleó las dosis que ya les mencioné y se evaluó la capacidad de lograr unos niveles de calcio menores de 11.5 al día 10 y la duración de la respuesta encontrando entonces que la mayoría de los pacientes hasta el 70% lograron niveles de calcio menores de 11.5 y hasta un 64% menores de 10.8 con una duración de la respuesta que fue incluso hasta 104 días. Otras de las opciones que tenemos van a ser la calcitonina que es una hormona péptica secretada por las células parafoliculares de la tiroides. Esta inhibe como tal la acción de los osteoclastos y además promueve la excreción de calcio a nivel renal. Tiene unos niveles mucho más rápidos de efectividad comparada con los bifosfonatos en el de no sumar logrando respuesta en 12 a 24 horas. La reducción que se logra es más o menos de un miligramo sobre decilitro a una dosis de 4 unidades kilo que se usan de forma intramuscular o subcutánea y eso hay que tenerlo en cuenta porque haciendo averiguaciones con la disponibilidad pues en la mayoría de las instituciones lo que hay es calcitonina en spray nasal que no tiene papel en la hipercalcemia maligna. El efecto puede ir hasta 96 horas y el riesgo es que generan taquifilaxia. El uso de los glucocorticoides y aquí que haríamos hacer un énfasis importante es que tiene unos escenarios particulares de uso que no se debe emplear en todos los pacientes con hipercalcemia maligna ya que realmente su efecto se ha visto en los pacientes que tienen una producción excesiva de 1.25 de hidroxivitamina D en el caso de algunos linfomas específicamente y que solamente en casos extremos se podría emplear con elevaciones simultáneas de pacientes de péptido relacionado con la paratormona y la 1.25 de hidroxivitamina D cuando han tenido respuesta incompleta al tratamiento antiresortivo. No hay ensayos clínicos con estos medicamentos. Las dosis también son variables y el tipo de glucocorticoide empleado también es muy variable en las referencias bibliográficas y hay que tener presente, como les menciono, los escenarios puntuales de su uso porque cuando se usan de forma indebida pueden generar que haya una pérdida de diagnóstico histopatológico porque son un medicamento que son quimioterapia y pueden generar o inducir la lisis de las células tumorales por lo cual además se ha visto que en su uso inadecuado puede favorecer efectos secundarios como el síndrome de lisis tumoral. Entonces definitivamente acá es un llamado de atención como para evitar el uso en las condiciones donde no sea adecuado. Otras opciones van a ser la diálisis sobre todo en aquellos pacientes con hipercalcemias graves que tienen lesión renal aguda de forma concomitante que han sido refractados a otros tratamientos y en estos casos lo que se emplea es un dializado que se da bajo en calcio. Otras moléculas como el sinacalced que es un calcimimético se emplea en aquellos pacientes que tienen carcinoma de paratiroides con liberación de la PTH. Esto hace un bloqueo en la reabsorción renal de calcio con una respuesta en el 60% de los pacientes. Algunos reportes de caso en otros tumores sólidos diferentes al carcinoma de paratiroides pero que digamos que en este escenario pues se tendrá más tiempo para tomar la decisión de su uso o no. Ya para finalizar, entonces como conclusiones tenemos que cada vez vamos a estar más enfrentados a este tipo de condiciones porque el cáncer, su tratamiento y su diagnóstico cada vez es más frecuente. Estas condiciones pueden desarrollarse incluso durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos por el tratamiento de otras condiciones en el paciente oncológico como la neutropenia, como la sepsis, como efectos secundarios a la camioterapia. Entonces es importante la identificación también dentro de la unidad de cuidados intensivos y definir que los pacientes que las presentan pues van a requerir manejo en la unidad para una monitorización estrecha. Se requiere una alta sospecha para su diagnóstico. Es frecuente que se confunda con otras condiciones por lo cual entonces alta sospecha es importante cuando nos enfrentamos a estos tratamientos y el pilar fundamental del manejo va a ser la monitorización estrecha, el manejo adecuado de los líquidos endovenosos, el soporte y el seguimiento. Y no descuidar o no dejar de un lado que hay tratamientos enfocados en la etiología para evitar los efectos adversos y el mayor número de complicaciones en estos pacientes. Eso es todo lo que traía pues el día de hoy una charla extensa pero digamos que eran dos temas grandes para abordar. Quedo atenta pues como a dudas o preguntas que tengan respecto a la presentación y a la conferencia. Muy bien, Verónica. Felicitaciones. Muy buena charla, muy completa. Extendimos un poquito pero el tema pues lo meritaba. No sé si hay alguien que estuvo muy concurrida a la charla hoy. Llegamos a tener en algún momento hasta 60 personas conectadas. Igual pues es bastante destacable. Pues yo como comentario adicional es que pues desde la perspectiva nosotros como intensivistas siempre como el resquemor es que estos pacientes nos llegan digamos con esas complicaciones oncológicas llegan ya digamos como que en unas etapas muy tardíos, ¿cierto? Pues obviamente uno entiende que a veces los hematólogos y los oncólogos pues son un poco temerosos pues de que el paciente pues vaya a la unidad de cuidado intensivo pues por las implicaciones que tiene es el riesgo de infecciones, ¿cierto? Pero a veces pues digamos que lo que ve uno digamos como en su práctica diaria es que llegan ya en condiciones muy extremas, ¿cierto? Que digamos uno pensaría que si no llegaran pues como con esas urgencias oncológicas en un punto tan extremo pues uno de pronto pues pudiese realizar intervenciones más tempranamente, ¿cierto? Es como la perspectiva que tengo yo. No sé ya si alguien del público pues tiene algún comentario adicional o levanta la mano. Buenos días. Buenos días. No sé cómo levantar la mano pero bueno, ya aquí del micrófono. Dale, dale doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica por la presentación. Yo creo que es una muy buena revisión. Yo creo que nosotros pues nosotros no vemos sólidos pero nosotros como hematólogos al contrario creemos que la mayoría de los pacientes que debutan con cualquiera de estas dos complicaciones lo hacen es eso, al debut de la enfermedad. O sea, la mayoría de las veces lo hacen es cuando llega una leucemia aguda, una LLA con 150.000 blancos, una LMA con 100.000 blancos. Entonces, son pacientes pues que a nosotros se nos sale de las manos mandarlos antes, ¿listo? Porque de hecho son pacientes que llegan así, llegan así al hospital. Y es al debut de la enfermedad cuando nosotros los diagnosticamos y les iniciamos el manejo. Es raro o poco probable que veamos esto en etapas avanzadas de la enfermedad y es por lo que lo ha dicho Verónica y es específicamente en los pacientes hematológicos que la quimioterapia pues hace una citorreducción muy efectiva de la masa tumoral, leucémica o linfomatosa y por lo tanto en los pacientes que ya han sido sometidos a quimioterapia casi que ya están en segundos, terceros ciclos de quimioterapia casi que la incidencia se disminuye muy dramáticamente tanto de síndrome de lisis tumoral como hipercalcemia malignia. Lo volvemos a ver en los escenarios de pacientes recaídos o refractarios cuando hacen refractariedad a los esquemas de quimioterapia que vienen recibiendo o cuando recaen y ahí otra vez pueden hacer lisis tumoral, otra vez pueden hacer hipercalcemia maligna. Entonces yo creo que en el paciente hematológico esos son como los dos momentos históricos en que pueden ir a la unidad de cuidado intensivo o que se los mandamos nosotros a la unidad de cuidado intensivo al momento del debut o en el escenario de recaídos o refractarios. Yo entiendo que para ustedes a veces es difícil pues porque porque son pacientes más bien muy complejos de manejar pero la idea pues de estos seminarios y la idea de todo esto es que hagamos un manejo conjunto pues nosotros nos encargamos de tratar la enfermedad de base y ustedes nos ayudan a manejar como este tipo de complicaciones y a soportar el paciente mientras sale de ellas para que posteriormente pueda seguir con su tratamiento oncológico. Gracias. Muchas gracias doctora y por la intervención muy válida y su aporte pues yo creo que si hay un paciente pues donde se debe procurar un manejo pues multidisciplinario y que debe existir una proactividad plena pues de ambas especialidades es en el paciente crítico oncológico porque a uno digamos como intensivista se le escapan de pronto pues detalles que ustedes tienen muy claros ¿cierto? Entonces yo creo que si hay algún paciente donde es fundamental pues como esa interacción y ese manejo pues interdisciplinario en este tipo de pacientes. El doctor Oliver vi que tenía levantada la mano. Adelante doctor Oliver. Buenos días muchas gracias. En la línea de lo que venía diciendo la doctora Lina estos pacientes que hacen especialmente el síndrome del lisis tumoral son pacientes pues que por definición tienen neoplasias muy quimiosensibles por eso es que la quimioterapia y a veces de forma espontánea genera pues una daño celular masivo que es el responsable pues de todas estas alteraciones metabólicas y lo digo porque estos pacientes precisamente por esa quimiosensibilidad son los pacientes que más probablemente o que tienen una alta probabilidad de curarse de su enfermedad de base es decir si les brindamos el soporte adecuado la monitorización adecuada la quimioterapia en el momento indicado y superamos este primer ciclo de tratamiento que es como cuando como lo decía la doctora Lina el momento en el cual se presenta esta complicación ya el paciente va a tener una muy alta posibilidad de curarse porque por definición en la mayoría de los casos se trata de neoplasias quimiosensibles y en un gran porcentaje de casos también en pacientes muy jóvenes entonces de pronto así los veamos inicialmente como los vemos pues con muchas alteraciones con estado crítico disfunción multiorgánica pues el mensaje es que hay que hay que trabajarles así como nos lo ha mostrado pues la doctora en su exposición y una cosita cortica respecto al manejo de la hipercalcemia con la calcitonina y es que era un medicamento pues muy efectivo para el manejo digamos a corto plazo mientras los biposfonatos empiezan a actuar sin embargo en nuestro medio al revisar el registro del INVIMA no se ha renovado desde el año 2018 y en la mayoría de los hospitales no hay calcitonina para uso subcutáneo o intravenoso de tal manera que esa herramienta que era como importante en el manejo a corto plazo pues no la tenemos y tenemos que recurrir pues a los otros medicamentos que nos nombraron en las charlas esas eran las dos cosas muchas gracias muchas gracias doctor ahí por su aporte el doctor Anderson adelante doctor Anderson hola buenos días excelente presentación solo un par de aportes y es que la evidencia con la rasburicasa no ha demostrado mejorar la mortalidad tanto en pacientes hematológicos como en pacientes con tumores sólidos nosotros de parte de oncología no la utilizamos de manera generalizada a menos que el paciente curse con un síndrome de lisis tumoral manifiesto es decir no lo utilizamos como tratamiento preventivo de la lisis tumoral a pesar de que algunas guías la recomiendan en el escenario de tumores altamente quimiosensibles como los tumores germinales los carcinomas microcíticos de pulmón etcétera no lo utilizamos de manera generalizada porque estos pacientes se encasillan en lo que es el riesgo intermedio de lisis tumoral entonces de manera generalizada no la utilizamos y el aporte pues de de que no disminuye la mortalidad sino que lo que ha demostrado realmente la rasburicasa es mejorar los días de estancia hospitalaria y los niveles de ácido úrico pero como endpoint primario de supervivencia global no se ha demostrado que la supervivencia mejore en estos pacientes y en cuanto a la hipercalcemia en oncología se puede utilizar cualquiera de los dos medicamentos altamente disponibles puede ser el ácido soledrónico o el denosumab particularmente y a manera de experiencia personal utilizo más el ácido soledrónico para pacientes que tienen hipercalcemia moderadas y denosumab para pacientes que tienen hipercalcemia severa así es que hay que recordar que si bien el denosumab es más efectivo en disminuir los niveles de ácido úrico y la resolución es más rápida y más sostenida el denosumab tiene de manera más frecuente como efecto adverso la hipocalcemia y poder sacar un paciente de una hipocalcemia secundaria a un antiresortivo es más fácil cuando se haya utilizado un bifosfonato que cuando se utilizó denosumab entonces particularmente en mi caso yo utilizo más el ácido soledrónico en esas circunstancias doctor muchas gracias muchas gracias por su aporte por aquí veo una pregunta pues de pronto para verónica y yo creo que para que los profes ahí lo asesoren en el síndrome de liceosumoral la mejor opción de maneja sería la rasburicasa o la terapia de reemplazo renal ahí pues al tenor pues como de la revisión que hiciste verónica de pronto los profes si le quieren complementar definitivamente pues la idea en el tratamiento es evitar pues que el paciente llegue a terapia de reemplazo renal y habiendo estrategias pues como la rasburicasa como la adecuada hidratación como el manejo pues como de las otras condiciones hidroelectrolíticas asociadas como la hipercalemia en caso de que la respuesta sea favorable pues es evitar como las complicaciones que en el escenario de un paciente oncológico podría tener la 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 terapia de reemplazo renal la necesidad de procedimientos invasivos para colocación de catéteres el riesgo de infección el mismo riesgo de depresión de volumen y trastornos hidroelectrolíticos asociados a la a la terapia de reemplazo renal que creo que queda pues como claro que el el tratamiento farmacológico inicial y el manejo pues de sostenería ideal antes de de llegar a la terapia de reemplazo renal ok no sé de los profes hematólogos oncólogos quieren complementar algo ahí yo creo que son dos dos tratamientos que se complementan muy bien en el sentido de que como lo dice la doctora rasburicasa puede permitir que se evite ese desarrollo de esa nefropatía por urato si el paciente haga una falla renal pero en el momento en el cual ya ocurre la falla renal pues es necesario instaurar la diálisis porque hay que recordar que la rasburicasa solamente nos actúa disminuyendo pues rápidamente los niveles de ácido úrico pero el resto de las alteraciones metabólicas pues no va a tener ninguna influencia sobre ellas que pueden ser potencialmente mortales la hipercalemia la hiperfosfatemia son alteraciones metabólicas de muy difícil manejo en las cuales pues se produce principalmente por un aumento de la producción endógena de estos electrolitos de estos compuestos y por lo tanto la terapia de reemplazo renal no debe retardarse en esos pacientes en aras de esperar algún efecto de la rasburicasa porque digamos que son complementarias y una no niega la aplicación de la otra Bueno, muchas gracias no sé si hay otra pregunta algún otro aporte que ya creo que nos extendimos un poco más de la cuenta pero el tema lo meritaba creo que muchas gracias a Verónica por su excelente presentación a los profes a la doctora Lina al doctor Oliver al doctor Anderson y como por el acompañamiento y la participación creo que ya podemos dar por finalizada la actividad muchas gracias a todos por la participación a los profesores a los profesores Gracias.